Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria internacional que ofrece atención a poblaciones en situación precaria, víctimas de catástrofes o conflictos armados, pero desde el 2018 en nuestro país atienden a personas con dificultades para acceder a los servicios de salud. Conozcamos a continuación por qué razón en el reportaje que nos ha preparado el periodista Enrique López. Enrique López. Se ve a esas zonas como que todos han hecho algo mal. Identificados ingresan a diario los médicos sin fronteras a comunidades de la zona metropolitana de San Salvador, a las que desde hace mucho tiempo no pueden ingresar promotores del Ministerio de Salud ni socorristas. Los más afectados con esta problemática son los jóvenes y las personas adultas mayores, ya que a menos de un kilómetro de distancia está ubicada una unidad de salud comunitaria, pero no pueden hacer uso de estos beneficios. Cruzar esta línea podría poner en riesgo sus vidas. Ya la mayoría de los pacientes crónicos que encontramos en ese momento, que no tenían, que no estaban controlados, pues los estabilizamos dentro de la brigada y posteriormente les damos sus referencias para primer o segundo nivel de utilización. Solapango es uno de los municipios del departamento de San Salvador con mayor densidad poblacional. Ubicado a 7 kilómetros de la capital, actualmente cuenta con más de 290 mil habitantes. Una de las colonias más grandes es La Campanera, que cuenta con alrededor de 13 mil residentes y por años ha sido percibida como una de las más peligrosas, pero Médicos Sin Fronteras ha logrado ingresar a este lugar para atender a toda la población que por años ha sufrido en carne propia el estigma social y de las instituciones de salud. Para muchos, su vivienda o comunidad es su única zona de seguridad. Intentar salir de ella les pone en grave peligro. Ser joven en muchos casos es una sentencia de muerte, por ello estos servicios son un alivio para muchos. Porque a veces uno anda con miedo, más que todo en las diferentes unidades de transporte, de verdad, se suben, pasan por diferentes colonias, en algunas colonias contrarias, no puede salir de su zona porque ya está, como quien dice, atentando contra su propia vida. El cobro de la extorsión, las amenazas de grupos criminales provocan en quienes viven en estas comunidades preocupación, miedo, angustia y tristeza. Emociones que los terminan aislando de su entorno familiar y de sus amigos. De ahí la importancia de recibir atención en salud mental. Por amenazas directas a su integridad física y con una restricción, yo diría, muy alta incluso de salir de su hogar. Esta persona, a su vez, ha tenido que separarse de su pareja, quien se ha relocalizado en otra comunidad por esta misma situación de amenazas. Como todo proyecto, este debe de llegar a su fin. Médicos Sin Fronteras estará funcionando en el país aproximadamente hasta el año 2020 y esperan que se cumpla su objetivo de reducir la brecha entre estas comunidades y las instituciones de salud. Además que se respete la misión y los principios médicos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.